Recibo un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. El índice industrial Dow Jones la semana anterior cayó más de 800 puntos. Esto es una caída muy profunda para los mercados financieros. A continuación nos concentraremos en ello, explicaremos por qué cae la bolsa. Como he comentado en muchos videos anteriores, fue una crisis financiera lo que me sacó de pobre. Fue una crisis financiera la gran oportunidad de mi vida. Es por esto que este video se me hace tan importante, porque una crisis financiera es una oportunidad fantástica para invertir a los menores precios posibles. Lo ocurrido la semana anterior con el índice Dow Jones, pero también con los principales índices bursátiles. Dan cuenta de un fenómeno que está ocurriendo en los mercados financieros. Y esto me lleva a la primera clave, que es lo principal con lo que yo quiero que te quedes de este video. Lo que está ocurriendo con los mercados es que se están desapalancando. Los mercados no caen por una noticia en particular, sino que caen producto de un proceso de desapalancamiento. ¿Qué es el desapalancamiento? Recordemos que a partir de la crisis financiera del año 2008, que fue la crisis subprime que llevó a la quiebra de Lehman Brothers. Recordemos que esa crisis financiera se intentó combatir a través de una política monetaria expansiva. Una política monetaria ejecutada por los bancos centrales alrededor del mundo, que tenían el objetivo principal de evitar una recesión o incluso una depresión. ¿En qué consistía esa política monetaria expansiva? Consistía en reducir casi a cero los tipos de interés. Consistía en emitir mucho dinero a los mercados financieros y en emitir mucho dinero para que éste llegara a la economía real. Y como tercera fase consistía en la compra directa de activos en los mercados financieros. Esta fue una política fantástica porque efectivamente evitó que cayéramos en recesión y efectivamente evitó una depresión parecida a la ocurrida en el año de 1929. El hecho es que los ciclos económicos cambian. Y aunque antes los bancos centrales intentaban evitar una recesión o una depresión, ahora lo que intentarán, escúchame bien por favor, lo que intentarán los bancos centrales del mundo. Pero especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos es evitar la aparición de una nueva burbuja. Una burbuja financiera o una burbuja inmobiliaria o una burbuja en la economía real. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo se está revirtiendo la política monetaria expansiva. Ya no se están reduciendo los tipos de interés, sino que ahora se están subiendo los tipos de interés. Ya no se están emitiendo toneladas de dinero a la economía, sino que ahora se está recogiendo la liquidez. Ya no se están realizando compras directas en los mercados financieros, sino que estas compras sencillamente ya no existen. ¿Por qué están haciendo esto especialmente para la economía de los Estados Unidos? Esto está ocurriendo porque, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de América, ellos se encuentran en una situación de pleno empleo. Ellos están creciendo su economía a tasas extraordinariamente altas y además la inflación está controlada. ¿Qué quiere decir esto para los mercados financieros? que cada vez es mucho más costoso, es mucho más caro. Apalancarse para invertir en los mercados, apalancarse para comprar en bolsa, apalancarse para asumir nuevos riesgos, apalancarse para invertir. El desapalancamiento es producto de esto. A medida que suben los tipos de interés de referencia, suben también los tipos de interés a los que cotizan los bonos a 10 años emitidos por el Tesoro americano. A medida que suben los tipos de interés de referencia, también suben los tipos de interés de corto plazo. A medida que suben los tipos de interés de largo y de corto plazo, se encarecen los créditos y se encarece el costo del apalancamiento. Lo que está ocurriendo con los mercados ahora mismo es producto del desapalancamiento. Claro, a medida que es más costoso arriesgarse, a medida que es más costoso comprar, a medida que es más costoso arriesgar, a medida que es más costoso apalancarse, a medida que esto ocurre, la cantidad de compradores en los mercados se va reduciendo. Pero ya que los mercados todavía se encuentran cerca de máximos históricos. Al tiempo que se reducen la cantidad de compradores, al mismo tiempo tenemos muchos vendedores potenciales. El mercado está cerca de máximos históricos. Pero además del proceso de desapalancamiento, yo quiero que tengamos en cuenta los siguientes seis factores y por favor presta mucha atención. El primero de ellos es lo que acabamos de mencionar. Precios excesivamente altos. Pero atención, altos cuando les comparamos con indicadores tradicionales. ¿A qué tipo de indicadores tradicionales me refiero? Me refiero a indicadores fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comparamos los precios en los mercados, los precios por ejemplo al cual cotizan las acciones en bolsa. Cuando comparamos esos precios de cotización con el valor fundamental de esas acciones, comparamos que esos precios están excesivamente altos. La segunda variable que quiero que tengamos en cuenta es que los precios descuentan rápidamente las apreciaciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la bolsa todavía sigue siendo alcista. Lo que ha ocurrido es un simple retroceso dentro de una tendencia que sigue siendo alcista a largo plazo. Pero cuando ocurren noticias que son positivas, noticias que fundamentalmente son positivas y noticias que son lo suficientemente fuertes para seguir empujando al alza estos precios, cuando esas noticias aparecen ya no hacen subir los precios como antes ocurría, sino que incluso por el contrario, aunque esas noticias sean positivas, los precios incluso cotizan a la baja. Las noticias que son positivas supuestamente deberían mejorar las expectativas de esos precios hacia el futuro. Pero ahora mismo está ocurriendo todo lo contrario. Noticias positivas son descontadas rápidamente y ya no suponen que los precios continúen siendo alcistas. La tercera variable que quiero que tengamos en cuenta es que existe un amplio sentimiento alcista. Esta variable es importante porque cada vez este sentimiento es menor. Es decir, el sentimiento en el mercado cada vez es menos alcista. Sencillamente porque para muchas personas, para muchos inversionistas, esta variable cada vez es más evidente. El cuarto punto que debemos tener en cuenta, según mi experiencia, es que existen muchas compras con elevado apalancamiento. Este apartado es muy importante por lo siguiente, si la bolsa sigue cayendo y evidentemente el mercado está muy apalancado. Es decir, existen muchos inversionistas, muchos traders o incluso muchas instituciones financieras que han tomado demasiado dinero prestado para invertir en la bolsa, para invertir en los mercados. Si esta hipótesis es cierta y la bolsa sigue cayendo, el elevado apalancamiento obligará a estos operadores a ejecutar el famoso stop-bloss. Por supuesto, el stop-bloss lleva al margin call y esto hace profundizar el movimiento bajista en los mercados. Entonces, esta variable es supremamente importante. Muchas compras con elevado apalancamiento. La quinta variable es que existen nuevos compradores centrando al mercado. Esto es importante porque evidentemente esto ya no está ocurriendo o por lo menos ya no existe la rotación de portafolios que antes existía o ya no existe el ímpetu comprador que antes teníamos en los mercados. Y la sexta variable que quiero que tengamos en cuenta es que la política monetaria de estímulos puede inflar la burbuja. Claro, la Reserva Federal esto lo tiene lo suficientemente claro. Seguimos con tipos de interés muy bajos. Seguimos con mucha liquidez circulando en la economía y con mucha liquidez circulando en los mercados financieros. Para la Reserva Federal y para muchos otros bancos centrales. Es importante comenzar a cortar esta liquidez de manera gradual. Es importante comenzar a subir los tipos de interés también de manera gradual. Y es importante también cortar de golpe las compras directas en los mercados financieros. Entonces, esta variable es importante porque una menor liquidez, unos tipos de interés más altos y la nula compra directa de activos en los mercados financieros. Lo que hace es que existan menos compradores en los mercados. Lo que hacen es que exista menos dinero para ir y comprar en los mercados. Lo que hace es que sea más costoso apalancarse en los mercados. Entonces, estamos en la siguiente situación. Precios que siguen estando excesivamente altos. Por lo tanto, tenemos muchos vendedores potenciales. Pero al mismo tiempo, tenemos cada vez menos compradores potenciales, producto de una política monetaria que ahora mismo comienza a ser restrictiva. Yo creo que estas son las variables que a grandes rasgos, todos los que estemos interesados en bolsa, en los mercados, todos los que queremos aprender a invertir o todos los que queremos beneficiarnos de la próxima crisis bursátil. Estas son las variables que todo este tipo de personas deben tener en cuenta, que todo este tipo de personas deben tener en el radar, que todo este tipo de personas deben tener lo suficientemente claro. Como dije al principio, fue una crisis financiera lo que me sacó de pobre, lo que me permitió construir el capital original, lo que me permitió cambiar mi vida de manera radical. Por lo tanto, conocer estas variables, tener la mentalidad correcta, tener el conocimiento adecuado, tener un conocimiento profundo acerca de cómo funciona este negocio, será la clave para beneficiarnos de la próxima crisis. No sabemos cuándo ocurrirá, no sabemos cuál será su catalizador, no sabemos dónde saltará la liebre. Pero si nosotros somos lo suficientemente listos, si estamos lo suficientemente preparados, si estamos lo suficientemente entrenados, si somos lo suficientemente inteligentes para beneficiarnos de la próxima crisis, por supuesto que esa crisis puede cambiar tu vida y la de muchas otras personas. Como siempre, si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en las redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con finanzas, con inversiones, con trading o con emprendimiento, por favor compártelo abajo en los comentarios. Queremos saber tú qué opinas de estos temas, si tienes otras variables que creas que son importantes, si tienes otros temas de los cuales quieres que hablemos, si tienes cualquier cosa que quieras comentar, déjalo abajo en los comentarios. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado. ¡Gracias!